Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Joseph Hoy estamos otra vez en Mobile Ridge True Saga Y vamos a continuar por donde lo dejamos En la Isla Arcosa Justamente en el final A punto de enfrentarnos a Wilbur Así que sin nada más que decir Comencemos con el nivel 159 Y como siempre esperemos que no se trabe Combina los búhos para liberarlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.